Con esta linda melodía nos vamos al centro del maíz Para todo el baño del mandaro Es el saludo musical de la Banda Show Centro Musical Cochamarca Sá Los Pioneros Introducciones de Amor de los Andes Ahora, ahora, ahora Para mi huancayo querido Gracias Don Alejandro Guaranga Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario No existe la palabra Porque yo sé que es perder Te juro que sé perder Si ya he perdido No importa, no importa, no importa No importa, no importa Porque yo sé que es perder Te juro que sé perder Si yo he perdido Si yo he perdido No importa, no importa No importa, no importa, no importa Pero bien, ¿sabes? Que todo que brilla no es oro No importa, no importa, no importa No importa, no importa, no importa Oye, chiquita linda Que todo que te proviene Muchísimas parecones Y familia, papá, papá, no más Y Huaycor, huayá Eso, 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 eso Sí, sí Hey, hey Se comió la carne, se comió el pescado Se trago todo, nada ha quedado Se comió la carne, se comió mi pollo Se trago todo, nada ha quedado Se comió la carne, se comió el pescado Se trago todo, nada ha quedado Se trago mi pollo, se trago mi cena Se trago todo, nada ha quedado ¡Ay mi gatito! ¡Meow, meow! ¡Ay mi gatito! ¡Meow, meow! ¡Ay mi gatito! ¡Meow! ¡Arriba la manita de la mano! ¡Arriba! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Cuidado con ese gatito! Que está ronroneando Para la linda gente de San Pedro Rondos, la uniconcha La familia Chávez Pozo La familia Soto Pozo Zanmatea, Zanmatea, Zanmatea Centro, Cucical, Cochabalca, Zaj Pura vida Así, 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 así A mis novedas, a los novedas, porque será ¡Oye, vacina!